¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Un mundo que necesita ser más guau! ¡Preparen mi nave! ¡Un gran paso para la aventura! ¡Esto se puso guau! ¡Guau! ¡Qué nutritivo! Por un mundo más guau, llegó Bonnie, la bebida fortificada con tres deliciosos sabores, presa, vainilla y chocolate. De pronto, flash. La chica del bikini azul. Se ven, ¿no? Quedémonos con lo refrescante. Este es el jabón Asepsia con efecto mascarilla afina poros. Lo aplicas como jabón y lo dejas actuar unos segundos como mascarilla. Su carbón y ácido salicílico y glicólico ayuda a reducir... ...tus poros y granitos. Asepsia con efecto de mascarilla. Asepsia en jabón. Tienes espinillas? Ve a tu farmacia más cercana y pide jabones Asepsia. Su fórmula con ácido salicílico e ingredientes naturales eliminan la grasa y las imperfecciones. Recuerda, ve a tu farmacia más cercana y pídelos. Por tu canal, TN11, su santidad el Papa Francisco nos dice. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas... ...a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo... ...con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico. No, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, ...recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, ...promuevan la defensa de la vida. Este fue el mensaje de su santidad del Papa Francisco por tu canal. Tele 11 Oigan, chicos, tengo un buen chismorreo. ¿Qué está haciendo en nuestro departamento? ¿Busca sangre fresca para su té? No seas ridícula, no bebo té. Más chismorreo jugoso. La señora Chesterfield compró otro departamento y echará a los torpes que viven allí porque perdieron todo su dinero. Jesse, de lunes a viernes, 17.30 horas. Tele 11 Dos millones de dólares, Jasper. Pero si logro regresar, tendré tanto dinero. Empezamos en media hora. Una bala a cada jugador. Miren, al número 13. Tiene un punto en común. Poder y violencia. ¡Apunten! 13 asesinos. Jueves 21, 20 horas. Tele 11 Se me antoja descubrir. Conocer. Se me antoja guate. Ya llega el día de ver a mis amigos. ¡Es hoy! Llegó el día que tu hijo tanto esperaba. Y tú quieres que tu protección vaya con él a todas partes. Por eso, acompáñalo a la escuela con PediaSure, que contiene los cinco grupos de nutrientes que mejoran su estado nutricional y así fortalece sus defensas. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto y protegido en esta vuelta a clases. Flora Balance Kids. También para niños. Restaura la flora intestinal y protege la digestión de tus hijos con Flora Balance Kids. Lactobacilos y probióticos en gomitas. Un shampoo común puede controlar la caspa. Pero mira esta prueba. Sobre una superficie negra agarramos un mechón de pelo y pasamos el peine desde su nacimiento. ¿Ves? Ejercicios de resistencia para fortalecer, tonificar y hacer músculos. Es el ejercicio ideal de bajo impacto para su cuerpo bajo y ejercicio cardio. Le ayuda a quemar más calorías, perder más peso, suavizar el exceso de celulitis y mejorar su figura sin abusar de su cuerpo. Al mismo tiempo, ayuda a fortalecer sus músculos, define sus pantorrillas, tonifica sus músculos y levanta y reafirma sus glúteos. Esta es su oportunidad para hacer que eso suceda. Adquiera la suya ahora. Llame ahora y le enviaremos nuestro plan de entrenamiento. También recibirá nuestra saludable guía alimenticia. Ordene su iWalk Climber ahora. Si desea servicio a domicilio, ingrese a nuestra página web o llame al teléfono en pantalla. También puede adquirirla en nuestras sucursales TV Offer. iWalk Climber. Síganos en nuestras redes sociales. Son los videos más extremos del mundo y están aquí. Accidente pesado. Cuando un enorme y descomunal vehículo de carga pesada se sale de control en plena autopista, genera un snag de muerte y destrucción. Brutales percances que nos marcarán de pánico. Dejándolos aplastados y sin vida. Extreme Reality Clips. Sábados y domingos, 13 horas. Tele 11. Yo lo cuidaré. Vayan ustedes. ¿Ya? Lo tengo. Dame el sello. Sería mejor separarlos porque juntos nadie podrá con ellos. Debo venir a sonar. Oye. Shanghai Kid en Londres. Lunes 18, 20 horas. Tele 11. Sam, nuestra hermana despierta un poco, gruñona, ¿no? Logan y yo iremos a convivir. Pasaremos el día juntos. Parpadea dos veces si haces esto contra tu voluntad. Una nueva familia. Alguien se quedará sola. ¡Qué gusto ver que al fin congenian! No vencerás al destino. Renunciar es de familia. Shaikiro. De lunes a viernes, 17 horas. Tele 11. Venimos llegando a Guatempo Parada. Al final del día no podías soportar la sensación de pesadez. Me recomendaron la nueva Goicoechea Doble Mentol. La nueva Goicoechea Doble Mentol concentra el doble de mentol para brindar una sensación de alivio al instante. Las propiedades del doble de mentol te ayudará a refrescar y relajar tus piernas. Y funciona incluso en zonas con várices. Prueba la nueva Goicoechea Doble Mentol. Única del especialista en piernas. Prueba el nuevo CartiFlex. 100% colágeno hidrolizado. Proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular. Contiene colágeno hidrolizado, magnesio, potasio, calcio, zinc, vitamina C. CartiFlex. 100% colágeno hidrolizado. Toma VitaBalance. Que contiene todas las vitaminas y minerales necesarios para sentirnos fuertes y saludables todo el día. Las vitaminas en gomitas. En chapintv.com te damos información en línea y en vivo a cualquier hora del día. Si quieres mantenerte informado, suscríbete a nuestras notificaciones push. Ingresa a chapintv.com, responde por permitir la caja que aparece en la parte superior de la página y listo. Entérate de todo lo que necesitas saber en chapintv.com. Tu mejor experiencia digital. ¡Soldados! ¡Enfrentarán una batalla peligrosa! ¡Algo ocurre en la tierra! ¡Que salgan querubines! ¡Los querubines perdieron el amor! Creo que sintonizamos una señal secreta. ¡El enorme diamante! ¡Es nuestra salvación! ¡Los padrinos mágicos y cuac pack! Lunes a viernes 11 y 11.30. Tele 11. La alineación peligrosa. ¡La defensa! Con Alcatenser, disfruta tus momentos. Venimos llegando a Guatemala. ¡Cocito! En el Pacaya cocinan pizza con el calor de la lava. Este es el paredón, el mejor spot de surf de toda Guatemala. Guate es espectacular. ¿A ti se te antoja, Guate? Sí. Si tienes problemas para ir al baño, toma diariamente Fiber Balance. Fiber Balance es fibra en gomitas. Que te ayuda a mejorar tu digestión, limpiando el paso intestinal, sintiéndote más ligera y sin molestias estomacales. Mantente en balance y saludable con Fiber Balance. La fibra en gomitas. Fiber Balance Kids. También para niños. Ayúdalos a sentirse ligeros y saludables con Fiber Balance Kids. La fibra en gomitas. De pronto, flash. La chica del bikini azul. Se ven, ¿no? Quedémonos con lo refrescante. Cuando te dicen que tienes diabetes, es difícil. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca pudiéndose agrietar. Goico Echea Diabetex especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos. Con Alantoína, Omega 6 y Capsicum, alivia la resequedad extrema. Protege de la descamación, suavizando y ayudando a prevenir lesiones. El cuidado de tu piel ahora es una preocupación menos. Goico Echea Diabetex, experto en el cuidado de la piel del diabético. Yo vine al mundo para rescatar a la humanidad de su estado pecaminoso. Y las almas irradian por siempre la vida eterna. Un pasado que llena de terror el presente. Tenías que volver a casa. No hay gozo sin sufrimiento. ¡La era inmortal ha comenzado! El Velo, viernes 22, 20 horas, Tele 11.